Canal 6 TV Se agredió mediante un grupo armado de aproximadamente 100 individuos reclutados entre la delincuencia que existe ahí en la ciudad de Tijuana y que penetraron violentamente a un asentamiento ubicado en el ejido Ojo de Agua el pasado 29 de abril, aproximadamente a la una de la madrugada. El gobierno panista de Baja California que encabeza a Francisco Vega de la Madrid ha liberado a ocho personas que fueron detenidas la noche del 29 de abril cuando de manera ilegal y violenta atacaron a habitantes de la zona ejidal Ojo de Agua en la ciudad de Tijuana, con bombas molotov, parillas, maquinaria pesada y armas de fuego. El saldo fue de una persona muerta y varios heridos. El subprocurador de la zona en Tijuana, Jorge Alberto Álvarez, explicó que de acuerdo con los reportes, los mismos hombres que participaron en el desalojo confesaron que les pagaron entre 200 y 300 pesos, según su labor. Esto también lo menciona el vocero nacional del movimiento antorchista, Homero Aguirre Enríquez. Los delincuentes declararon que les pagaron entre 200 y 300 pesos por ir a matar a los habitantes de esa colonia. ¿Quién les pagó? ¿Cómo se llama el que les pagó? ¿Dónde les pagó? Etcétera. Cualquier investigador, no necesariamente un perito, un superperito, un superinvestigador preguntaría eso, pero las autoridades lo que hicieron fue voltear para otro lado. Ante estos hechos, el movimiento antorchista nacional, en conferencias de prensa en todo el país, exigió castigo a los criminales y demandó la intervención urgente de las autoridades federales para que se haga justicia ante estos actos violentos. Venimos a denunciar que eso no está ocurriendo y no hallamos otra manera para ilustrar nuestra afirmación que decir que en Baja California se está prostituyendo la ley. Y la idea de nosotros es que quede claro que este no es un asunto meramente local, que Antorcha está tomando también una decisión de tipo político acorde a la gravedad de los hechos y está convocando a toda la organización a defender a nuestros compañeros de Baja California. Por último, se denunció que la agresión que sufrieron los antorchistas de Tijuana fue precedida de una campaña mediática para justificar el crimen que se estaba preparando en la que ocuparon un papel principal las difamaciones y llamados a la violencia contra esta organización social. Está quedando impune todo el operativo previo al ataque, un operativo mediático en el que gente plenamente identificada como Erika Santana, una abogada de Tijuana que dio una rueda de prensa para decir que nuestros compañeros eran unos invasores y que iban a recuperar esos predios, pasara lo que pasara. Estaba adelantando la agresión que ocurrió 24 horas después y que dio como resultado esa muerte. Con imágenes de Saqueo Bautista informó para Canal 6, Jesús Anaya.